¡Sigue a Cala en Facebook y también en Twitter! Continuamos la conversación con la gran Claudia de Colombia. Lleva más de 40 años de carrera artística, ganadora de 5 discos de oro, uno de platino. Bueno, pues, 13 discos de oro. Perdón, entonces, gracias. Aquí lo tengo. 13 discos de oro y uno de platino. Y bueno, leyendo mucho de su trayectoria, Claudia, en un tiempo usted fue víctima de la prensa, de los chismes, del acoso de la prensa, digamos, en una época. ¿Cómo le afectó esa situación? Mucho. Tanto que me llevó al hospital. ¿Sí? Sí. Porque tú sabes que uno de jóvenes es muy inexperto y se asusta. A veces las calumnias son muy grandes, duelen mucho, molestan mucho, y uno no sabe cómo actuar porque uno no está acostumbrado a eso. Uno llega a esta profesión, en mi caso, ingenua, una niña bien criada, de casa, de hogar, y de pronto una avalancha de cosas buenas y también cosas malas que no sabe uno cómo manejarlas. Entonces, mientras uno aprende a manejar eso y a superarlo, duele, duele. Pero, ¿qué fue, por ejemplo, lo que más le dolió en algunos de esos casos? Me inventaban hijos cuando no tenía. Le inventaban hijos. Sí, entonces, tú sabes que antes la moral era importante para las mujeres. Para mí sigue siendo importante. Y un tipo empezó a molestarme por la vida entera, que era mi novio, que no sé qué, y aparecía en todos lados. No, 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 era una cosa horrible. Hasta que me casé, ya desapareció por un rato. Cuando supo que me separé, el tipo volvió a molestar. Pero ya había cogido lo que llamamos cancha y ya manejó las cosas. La verdad, ya no me importa. Eso le iba a decir, que a lo mejor en aquel momento... Sí, me preocupaba mucho. ¿Verdad? Importaba más y, claro, pero ya en este momento a lo mejor, pues... No, no, se acostumbró a uno que hablen tanto, tan mal, que digo, bueno, que caray, yo sigo muy bien y ellos no están muy bien, los que han hablado mal de mí. Hablando de redes sociales, porque veo que usted no aparece ni en Twitter, ni en Facebook, al menos con cuentas originales. No para nada. Sí que uno que se ha inventado alguna cuenta en su nombre. No, mis admiradores tienen 10 mil cuentas mías. Aparece Claudia Colombia por todos lados. Es más, alguien me robó el nombre y mandé a hacer una página web y me robaron el nombre. ¿Puedes creerlo? Yo soy muy esquiva, se debe a tanto que me calumniaron, entonces me volví sumamente esquiva. Y no quiero poner nada. Lo que puedan mis admiradores, pues ellos lo ponen, yo no me meto en eso. Pero yo no pongo nada por eso, porque cogí pánico. Le tengo pánico a todo eso. Entonces vivo muy alijada. Hay muchos mensajes, Claudia, que le llegan. Por ejemplo, dice, para leer algunos, Yanef, dice, Claudia, la mejor voz de Colombia. Crecí escuchando sus hermosas canciones, Río Vadillo, Nuestra Historia de Amor, El Cóndor y más. Dice por acá Edgar Juárez. Saludos, Claudia, desde Guatemala. La recordamos con mucho cariño. Si pudiera acapella, aunque sea un segundo, cantar anhelos. Y yo tengo que decir que la verdad, leo lo que escribe Edgar, pocas veces le pido a algún cantante, ¿verdad?, que cante acapella. Pero bueno, le he leído y está... ¿Así? A su disposición. ¿Con este? Sí, sí. Un pedacito si quiere hacerle, es un fragmentito. Anhelos tengo de verte, vida mía, anhelos de sentirte cerca de mí, anhelos de besarte noche y día, y es que mi amor solo existe para ti. Muy bien, con eso nos vamos a publicidad, Claudia de Colombia, regresaremos enseguida para el gran final de esta conversación. Usted, no se mueva de ahí. Conversación con Claudia de Colombia, ¿cuántos mensajes que nos llegan a través de Twitter y Facebook? Hay uno muy simpático, es el de Andrew Lawrence desde Bogotá, Colombia, que dice, Cala, en una entrevista y más a Claudia de Colombia, jamás se trata a la persona de tú y usted al mismo tiempo. ¿Es tú o usted en todo el show? La verdad que siempre tengo el problema con eso del usted, porque a mí me cuesta trabajo usar el usted, yo tiendo más a tuitear. Claro, yo cometo el mismo error, si no te conozco empiezo con usted, pero ya un poquito más adelante te digo tú, y luego vuelvo con el usted. Es complicado, yo soy bogotana, y los bogotanos somos muy cuadraditos, ¿no? Entonces, estamos siempre siguiendo las reglas, pero a mí no me molesta que me digan usted o tú para nada, ¿no? ¿No? No, 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 en absoluto. Yo lo único que sé es que usted dijo que no le dijeran señora. Sí, que no me digan señora, no, Claudia, punto. Bueno, Andrew, no fue mi intención ofenderle a usted, a ti nunca quise ofenderte, cualquiera de los dos que te sirva mejor, por ahí vamos. Claudia, ¿proyecto que te quede por realizar un sueño que no has podido realizar? Ganarme un Grammy. ¿Ganarte un Grammy? Sí, sí, me lo merezco. Y yo pienso que sí. Porque he tenido una trayectoria muy importante a nivel nacional y a nivel internacional. Ha habido un bache de disco, que es lo importante, tú sabes. Estoy aquí justamente por eso, estoy reuniéndome con los compositores, con los arreglistas, porque yo tengo la idea muy clara de lo que yo quiero hacer, pero quiero saber que la otra persona esté clara también en lo que, que me entienda lo que yo quiero que hagamos, ¿no? Bueno, pues ese Grammy que venga ya en camino para celebrarlo aquí con un regreso al programa. Ay, me encantaría. Y saludarle. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros. A usted. A ti. A ti, Ismael. Dime tú que yo no tengo el problema de la ambivalencia de usted. Muchísimas gracias. Gracias y éxitos. Muy agradecida con usted. Y con todo su equipo, que es un encanto, son un encanto de personas. Gracias. Claudia de Colombia, despidiéndonos para usted, para ti, recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Saber escuchar. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.